en vivo, esto pasa ahora, esto es la ciudad de Santa Fe, esto es la costanera santafesina y este es el tradicional puente colgante. Una imagen que estremece y que da una magnitud acerca de lo que está ocurriendo en el litoral, en este caso en el centro de la ciudad de Santa Fe. Según se informó en este día, en estas últimas horas, el Paraná creció 14 centímetros y esto hizo que como ves, los pilotes del puente colgante quedaran prácticamente sumergidos además de la velocidad del agua, además de los camalotes, de esta violenta correntada de camalotes, este mediodía el río llegó a 5 metros 90, si supera los 6 metros tienen que comenzar las evacuaciones en la capital de la provincia, por el momento están en alerta, hay barrios costeros que ya sí están siendo afectados y comienza progresivamente alguna evacuación, pero sí en este momento están en un momento de alerta, ¿no? Gracias.